Yo comentaba el año pasado que después de muchos años volvía al pueblo y ciudad en donde creció, en donde yo venía a visitar a los papás, a los hermanos y fue muy movilizante para mí, para mis dos chicos y para mis dos nietos en este momento. Bueno, no tengo palabras para agradecer este cariño, este reparo que hace el pueblo de Leones que como hoy mis chicos decían en sus palabras, nosotros perdimos yo a mi esposo, ellos al padre los papás de él, a su hijo, pero el pueblo y toda la ciudadanía perdió a un hombre encantador, comprometido a un chico que, como todos, que de pronto tuvo una muerte muy triste, muy violenta realmente, yo siempre digo, lo sacaron de mi casa, nosotros no estábamos, pero fue como que nos arrasaron la vida con su paso por la casa, es lo que dicen los vecinos también. Bueno, les agradezco. No, queríamos preguntarte si con el tiempo algunas heridas van cerrando o todavía siguen abiertas. Sí, o sea, el tiempo hace lo suyo como con cualquier pérdida, o sea, la nostalgia, yo mientras voy creciendo, yo tenía 29 años y bueno, ocuparme de mis chicos hizo que por ahí uno en ese momento tenés otra posición frente a lo que pasa, fuera de eso muy en silencio, muy solo, porque la sociedad no se planteaba a salvo con mi grupo de trabajo y familia y amigos, pero después con el tiempo te viene mucha nostalgia, porque yo siempre digo, siempre pensamos en casarnos para envejecer juntos, entonces viene la nostalgia y la herida es una pérdida, es una herida, por ahí cuando vos te pones a pensar que habrá pasado de sus últimos momentos, yo siempre me queda, me replica eso, no haber podido estar con él, agarrarle la mano, que es lo que uno hace cuando cualquier ser se muere. Bueno, mi hijo, yo me acuerdo que cuando me preguntó por su papá y le dije, no, unos señores lo llevaron, era en un momento que antes del golpe de estado, así que uno tampoco podía decirle mucho a los hijos y me acuerdo que él decía, bueno, entonces hay que buscarlo casa por casa y yo siempre digo, si algunas de estas personas que fueron las que fueron a casa, que mis vecinos dijeron que había sido así con mucha violencia, mucha gente, digo, si pudiera, o sea, si ellos pudieran sincerarse y sincerarnos a nosotros, bueno, sería mucho más reparador todavía. ¿Y si hubieses estado con él, te hubiese tocado a vos también? Eran momentos muy tremendos, no sé, la verdad que no sé, porque pudo haber pasado, puede que no, yo siempre digo que es suerte que los niños, después ya se llevaban hasta los niños, así que no sé, eso no lo he evaluado, pero es que es imposible, eso no resiste evaluación esto que ha pasado en nuestro país, pero yo la verdad que le agradezco tanto a todos ustedes porque para nosotros esto debe venir todos los años, de estar acá, uno ve también como esto replica allá, cuando pusimos el arbolito en el barrio donde se lo llevaron, que allá se pone un arbolito y demás, bueno, acompañar gente que, bueno, que estaban vinculados a esto fuera de los vinculados a nosotros. Solo por ser un comprometido social, por eso lo llevaron. Y sí, o sea, era una persona que los dos, o sea, pensábamos, y su compromiso aparece desde esta cuestión religiosa como en primera instancia y, bueno, que ahí están unas fotos de cuando iba a los campamentos cargando a su amiga, que yo en esa época ni lo conocía, pero sí, era gente que pensaba de otra manera, que quería un mundo mejor para los chicos y, bueno, y así es. Muchas gracias por venir y a tus hijos también, que están muy emocionados. Más vale, más vale, más vale, sí. La verdad que son todo para mí y que yo siempre digo, suerte que nos hemos podido preservar nosotros de tanta violencia y ruptura que han hecho, porque sí, la vida nuestra se partió un antes y un después realmente.